Es el mío, ¿qué recó? San Jalo Se va a poner chilo ahí, mira En Moco Hay un chingo de raíz Sí, pues, ese es el Moco, po Hay un Dacia aquí en el crucecito de atrás ¡No seas mamón! Sí, qué pendejo eres Ábrele, ábrele aquí, ábrele ahí, métete, ábrele, métete, métete Métete tú, amigo, métete tú Cuídate tú, güey Sí, ahí, ponte, macana Espérame, verga Con la pinche antena que está allá arriba, mi amor Vaya, vaya Le estoy salvando el culo aquí, ¿no? No, porque... Ya sé, güey Ahí abajo, está arriba Ahí abajo, está arriba Ahí abajo, mi trabajo ya está hecho No, fíjense Tire, tire, tire Está empezando, mai, un vuelo periós loco, güey Jajajajajajaja aquí viene el maleza está curando way con banditas porque no encontré más en el pacaje salte de ahí way no sé yo no lo vi wey el que lo vio dice el que no no sé chécalo ahí en el cuarto o ahí mira creo que es esa esa que está ahí si ya te verbi a un lado de las fotos con el que le están tirando el lado de lo verde eso y a un ladito eso me valió verga que no está ángel hay en seguida las fotos en seguida dijo gracias way por atención chingados gracias way óculo 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 humo 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 en los apartamentos 180 hay un vato cruzando la calle le están tirando de aquí arriba wey me tiré una casa y va el otro le tiré pero no le di dos veces los vatos están ahí wey en amarillo tirando humo wey los vatos estos están tirando de aquí en amarillo vamos a entrar aquí a cagar el palo a ver si alcanzo en amarillo están y yo están y en amarillo están tirando hacia 130 de 130 a 150 están tirando los vatos y ya lo vi Ah, es al sur, todo bien, todo bien. Aquí hay un Delorean, aquí adelante, wey. Ahí tengo un vato que están reviviendo, wey. ¡Persa! ¡Ese es el 4, papu! Yo, wey. ¿Y por qué no avisas, hijo de la reverga? Chino, están cerca, mamón. ¿Para qué voy a avisar? ¿Aviste, wey? ¿Por qué puso el 4? Tú lo sabes, wey. Ahí en amarillo, wey. Están los vatos. Tuviste más tarde un susto, wey. Eh, ponlo allá, wey. Dos, wey. Pudiste haberlo matado, wey. En amarillo lo puso, wey. No está en amarillo nada, wey. Los han matado a dos, wey. Dos. A ver, amigo. Están en la escalera, wey. Están en la escalera, los vatos. Bien, wey. ¿Qué vas a poner? Sí, wey. El Prince C4, perdón, wey. Ah, pero sí lo puse ahí donde marcaste, wey. Hay dos ahí arriba, wey. Están en la escalera, wey. No le pude, no pude bajar al otro, wey. Ya lo revivió, wey. En pista. Ah, te robé la muerte, wey. Una bola, una bola. Ahí tengo otro vato derribado. De otro squad, wey. ¿En dónde están ahorita los vatos, wey? En amarillo. En amarillo. Ok. En los edificios ahí aledaños, wey. En las casitas hay gente también. Uno derribado, pero ya no han ido, no, no he visto si han ido por él, wey. Aquí en el pasillo hay uno muerto. Ese dicen. No, hay dos ahí en ese pasillo donde mataste, donde mataron a uno, hay dos. Acá hay otros dos. Ya fueron a levantar el que derriba y yo, wey. Ya están levantando. Sí, acaban de meterle el punto blanco, el punto amarillo. El punto amarillo va a entrar uno. Bueno. Uno va a las casas, uno va a las casas. Por tu izquierda va. No lo veo. Ya lo vi. Sí, no cayó, wey. Sí, no cayó. No cayó. Adentro está otro, wey. Sí. Qué sangrero que tiró el vato, wey, como que no haya caído. Ahí está el punto amarillo otra vez, punto amarillo otra vez. Mono. Está tirado en el piso, wey. Está tirado en la terraza ahí, el punto amarillo. Sí, está en la escalera, wey. Si me voy por acá, por naranja, ¿sí lo veo o no? No, no lo vas a ver. Ya viene la zona, podemos ir al jeep, vámonos. Nos casamos. Aquí está el, no, no está nada. ¿Qué? Nos vamos hasta allá, hasta el sur del estudio. Juga. Juga, pueden. Aquí no, es la zona de todas maneras. Ah, no tengo granada, wey. De humo. Ahí movió, ahí se movió. Ahí. Yo me moví, wey, aquí dejé el jeep. Va a la cajita, va a la cajita. No, no, van para allá, wey, van para allá. Por el lado derecho. Bueno, izquierdo de ustedes, van, wey. Uy, que crucé para la cajita, wey, del muerto. Sí. Ahí está. Voy a ponchar el Dacia, wey. ¿Tiene otro carro? Sí. Si no, no cayó, wey. No. ¡Otra vez le di, wey! Yo no sé cómo vergas traen casco a sus vatos, wey. Vamos a proceder, pues. Vamos, pues. Llevo la zona. ¿Qué no iban a sacar un carro? ¿Está el carro? ¿Está el carro? ¿Está el carro? ¿Cuándo dijiste que venían? Ah Acá está marcado en la raja, güey Pues es que si vienen Si van los vatos por ahí, güey Nomás pónganse verga O sea, no estoy diciendo Que no les tiren Nada más que se pongan verga ¿Dónde estás tú? A ver Por el otro lado Por el otro lado Vénganse para acá ¡Pinche él, güey! Te dije Te dije a la verga ¿Por qué le tiraste? Está abierto ahí, güey ¡Pinche él, güey! ¡Qué mamón! ¡Ni al caso! Sí, Hél. Ni al caso, güey Lo mismo dije yo, güey Ni al caso cuando me caí, güey ¡Vámonos, vámonos! ¿Qué le hace tiene nosotras? ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Dale, güey! ¡No! ¿Lo van a bajar, güey? ¡Ya, ya, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Sumón! ¡Lo van a bajar, güey! No, no. Uy, a la venga, vamo. Vamo. Wey, ni botiquines traigo, mamón. Agua. Eso lo hiciste pensar antes, wey. Jejejeje. Oh, si ya te la sabes, que con esa pinche frijolera, wey, ahí vienen los vatos. Ahí vienen, Simon. Suéltale, maldito, suéltale si es como es. Madre a mí nomás, a la verdad. ¿Vienen qué? Eh... Ah, a Patín, wey. Ah, viene a Patín, miren. Sí, mon. Sí, wey. De hecho, te... Tenemos una pastada de cagazoles aquí atrás de estas casas. Aquí, wey. O acá, wey. En la San Marca Amarilla. A ver si ves unos botiquines que te puedas traer. No se ven, wey. Ah, no se ven. Oh, todavía no me cargan, wey. Pero no se ven. Ah, no se ven, wey. Les punché el Dacia, wey, que tenían ahí para escapar, wey. Ah, si ven, van a venir esa madre. No se ven, wey. No se ven que hayan puesto paquetazos, o no? Mmm. Ah, y viene a pie, wey. Lo voy viendo. Ahí viene a pie, wey. Lo voy viendo. Por la carretera, wey. Por donde? 295, wey. 295, es el medio. A izquierda y derecha, ese punto azul. Bien lejos, wey. Neta, pobre. Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, wey. Los dos, wey. Nomás no me carga ni la ropa, wey. Ya me cargó la ropa, mamón. Están valiendo verga, wey. Sí, pobre vato. Paqueto. Pobre vato. Ya le tiró a la verga. Sí, pues. Sí, pues. No le iba a tirar, wey, pero lo estoy viendo como que se paró, como que se cuadró apuntando, wey. No, dije, vale más. Está apuntando para atrás, está apuntando para atrás, wey. Está apuntando para atrás, wey. Mil. Que se muera. En eso venimos a matar gente. Segundo, vámonos. Ya, ya, vámonos. Venga, ya. En el corto ya nos podemos meter aquí todavía, wey. Hay unas casas allá atrás. Vamos allá. Juga. No le dan ni en corto, mele. No se panchero lo hago. Bueno, nos alcanzan allá a pie, pues. Vámonos, vámonos. Vámonos. No hay nada. No hay nada. Está todo cerrado, pero... Bueno, deja el carro. Claro, pues. Sí, sí, se ve todo cerrado. Tres segundos más tarde. Yo sigo esperando que haya gente. Déjenme botiquines. Un punto rojo. Un chaleco. Eso está looteado. Un chaleco ya no. Un chaleco. Drogas. Contraemiga. Ana Bárbara. Muy bien. Vamos a ir a mucha carretera de aquí y allá, pero... De aquí y allá, pero... Mira, esos pobres vatos están más lejos de lo que estábamos originalmente. Están más lejos de lo que estábamos originalmente. Chimas, chimas. Este... Pues ya... No hay nada, güey. Alguien... Unas pastillitas, una azuadita, algo. Nada. Voy a endorzar si se ve en aquí, güey. Se ve en algún otro escuadro aparte de ese, pero... Ahí quiere una almohadilla. ¿Viene miel? ¿Pobres, güey? Sí. Sí, dísela. A la verga, güey. No hay una pastilla. Las siguientes casas están dentro de la zona. ¿Una azuadita o algo? Sí. Vamos a las siguientes casas, güey. Ah, no, pero ya patina, 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 patina. Quiero que se ilusionen. Ilusionen. Se les voy a dejar aquí la pasada para que lo vean. Así como escondieron una piedrita. Y punchaba las otras llandas que no ven ellos. Si. Unos putazo, ¿no? Sí. Unos putazo, ¿no? Sí. Tiempo. 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 Ya qué. Triempo. Tiempo. ¿Diempo. Que me olvidaron unos putazo, güey. Pero pues se me fue el rollo, güey. A ver, pensé que era un carro. En las llantas ya hay chingazos, creo. Según yo sí, pero creo que son más putazos. No tan rápido como antes. Izquierda. Chingazos. 120. En las casas de ya, en los hangares del tronque. Ah, ya sé dónde estamos aquí. Está bien, pizarra, güey. Y aquí en adelante está insarretando, güey. Puleero, güey. Niak. Bueno, aquí esos vatos que vienen a pie, ya, ya. Ya peligra que se van a ir asentando, ¿no? No creo que lleguen ya, güey. No he visto muerte de... Ah, de zona, ¿verdad? Ajá, ajá. Cierto, sí. Puede ser que hayan agarrado un otro... Eran dos nomás, güey. A lo mejor agarraron un pinche y... Arca, M24. Arca, M24. Llegar allá, güey. No voy a ir asentando. A su pinche. ¡Ah, me gusta el mismo! Yo recomiendo llegar allá, a las casas azules, antes de otra cosa suceda, ¿no? No sé si está abierto, güey. ¿Qué tranza? ¡Tranza! Eh, vámonos, Simón. Sí, vámonos. Júbalo ahí, güey. Ya están tirando, de hecho, güey. De izquierda. De estas casas, las que están aquí en el cruce ese, güey. No cruzad, amigos. Permito que se acuren. Llegar solo ya. Sus hangares están de gran miedo. Enzarra sus hangares, güey. Qué culero se enojo el virus, güey. Qué pedo, güey. Internet Explorer. Estaba acordando de eso. Güey, es que también un pinche virus le aplicó, güey. Ahorita, güey, se pasó de verga, güey. Ustedes no estaban, güey. Ustedes no estaban, güey. A veces se pasó de verga, güey. Jugó 20 minutos. Menos de 20 minutos, güey. Estilo se murió a la verga. No, 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 güey. Te iba a preguntar que si... O... Oí... Oí, ahora, 30 minutos. Ayúdeme. No, menos. Así le aplicó los... O, qué quebró virus. Le aplicó la otra vez. El... Yo, güey, perdón, güey. Quebró virus. Romped virus. Romped virus. Ah, no, no es cierto. Sí, romped virus vega. Romped virus. Sí, estamos cerca, pues. Si hay raza. Que nos oyen. Ey, 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 ey. Es un paquetazo, güey. En desarrollo. Un chingo de paquetazo. Paquetazo, ve la sombra aquí de su... ¿Dónde, dónde, 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 dónde? No, no, está afuera, está afuera. Está afuera, está afuera. De hecho, nosotros vamos a estar ahí también. ¿Cómo estás loco tú, güey? Pues, güey, vamos, no. Vamos para la zona. Ya, güey. Sí, hay un jeep acá adelante, güey. Vamos a agarrar el jeep si quieren, pero... No, güey, va a cerrar ahí, güey. De hecho, las casas donde están moritas, estamos bien, güey. Están buscando drogas. Pues, si quieren más por la izquierda, no había nadie, güey. No, no había nadie por la izquierda. Oh, por coquete, güey. Qué curioso, güey. Los que van a estar en el squad que dejamos allá en... Sí, van a estar ahí esperándonos a ver... En Godoca. En Godoca, güey. Ese squad ya debe haber llegado, güey. Aquí con los arbolitos, güey. Los de los paquetes no se ven. Sí, sí, aquí están en corto, mira. Acá están, a la izquierda, a la izquierda. No, 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 apetan loco tú, güey. Si están abiertos, güey. Están en lugar abierto. Campo abierto. Agua, va un vato, va un vato atrás de ustedes. En la piedra. Qué piedra, güey. Una squad atrás de ustedes. Aguanten. Qué piedra. Está... ¡Cingada! ¡Cingada! ¡Viene otro, güey! ¡No, bueno! ¡Viene otro más atrás! Estoy diciendo que atrás de ustedes, güey. Pues si hubiera que nos hubiera dado, nos devolvimos por ti, güey. De hecho nos chingó porque nos devolvimos por ti. No, si no, le estoy diciendo que regresen por mí, güey. Le estoy diciendo que se pongan al tiro. No vi al otro, güey. No es posible, güey. No, no es posible, pero ya ves. ¡A la piste, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡A la roca o en el humo! ¡Tú vas a ir por la concha, tú, güey! ¡Cúrate, careco! ¡Cúrate! ¡No, ya valió madre, amigo! ¡Vale a madre! ¡Ah, sí, te curé, sí, te curé, sí, te curé! ¡Ahí está! ¡Voy por los pinches packs a la derecha! ¡Sí! ¡Y dijo que no! ¡Métete, métete, 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 métete! ¡Cúrate, careco! ¡Ya me vio, güey! ¡Métete a los pinches! ¡Ay, no, güey! ¿Cómo voy a ver si está el vato ahí parado o un pinche maliado? ¡Mamen, güey! Se pasaron de verga, la neta, eh. ¡Los tres! ¡Es que güey, ni alcanza la verga! ¡No ocupaban, güey! ¿Para qué chingar quieren el loot a la verga si ni siquiera han disparado? ¡No, fuimos al loot, güey! ¡Yo iría a las casitas, güey! ¡Yo iría a las casitas! ¡Ibamos a los pinches, a los agasquitos, mira, está la marca azul, íbamos para allá! Y el pinche maliado que vieron con las cuatro de ustedes y lo tomaron a él, güey. Es que atrás de nosotros, güey. O sea, no entiendo su atrás de nosotros. Es que era con él, güey. O sea, no están atrás de... ¡No, no, no! No están ni de pedo atrás de nosotros, güey. ¡Sí iban atrás de ustedes, güey! ¡No mames! Cuando nos devolvimos, los vimos, güey. Y deja tú, yo también me vi un chingo. ¿Por qué? Porque se devolvieron para atrás, no se pueden devolver para un lado, no mames, güey. ¡No, no, no, güey! ¿Qué? ¿Lo acabas de decir cuando nos devolvimos? Ni de pedo, ni de pedo. Yo me traigo a esos vatos, güey. No sabían qué pedo esos vatos con nosotros, güey. Ni cerca, ni de pedo a la bestia, güey. ¡Ah, te mamaste con ese tiro, güey! ¡Venta que sí! Pues ya, hay que sacar el cobre, ¿no? ¡Qué valía un verga! ¡Qué valía un verga! ¡No, que está grabado, güey! ¡No te he grabado esa madre, güey! ¡Está grabado que valía un verga! ¡Máximos armadores! ¡Ah, Dios contra el inteligente! ¡No, ni madre, qué! ¡Ah, qué, güey! ¡Vale de veras, bichas! ¡Es más moro, Dios! ¡En la casa! ¡No, hoy sí no se las concedo, güey! ¡La neta, no! ¡No, no, no! ¡Yo me voy a la verga, pero no se las concedo, güey! ¿Qué pedo mirar a mí? Va a ganar, fue y torremoto. Una bola, eh. ¿Qué dejaron cagarro, amigo? ¡Agua, granada! Yo nomás lo estoy mermando, ¿por qué? Lo están levantando el otro, güey. Ya, ya lo levantaron. Ahí viene el arbusto. ¡Ese carro te va a ayudar, güey! ¡Ese carro te va a ayudar! No, ni el arbusto, güey. ¡Seguí dice! ¡Atra, a la derecha! Una bola, eh. Ya, ya viene, ahora siguen... ¡Están flackeando! ¡A la izquierda, ahora siguen! ¡A la verga! ¡Una bola! ¡Bueno! ¡Vámonos! ¡Ahora viene la verga! ¡Valta uno, ¿no? ¡Valta un vato, eh! ¡Valta uno, no! Ya, los cuatro, ya son los cuatro, ya son los cuatro. Me marco cinco muertes. ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No, ese es otro escuad, ese es otro escuad, ese es otro escuad! ¡Ese otro escuad, ese es otro escuad! Me marco cuatro muertes, güey. Es que ya levantaste, es que... ¡Ahí está el vato! ¡Él fue el primero que tumbaste, güey! ¡Ajá! ¡Fue el que levantaron, güey! Ok. Están fuera los dos, güey. Te va a tirar por ahí, güey. Estás o más de por la derecha. Ahí queda, ahí queda, ahí queda. ¡Luz a los dedos, güey! ¡Luz a los dedos! ¡Luz a los arbustos, güey! ¡Quedan siete, güey! ¡Ahí va, ahí va! Ahí viene un vato por la izquierda, ¿no? ¡Dos, güey! ¡Luz! ¡Shh! Es que no te escuches, güey. ¡Ahí está, güey! ¡Ahí está, ahí va! ¡Está cazando, está cazando! ¡Sí! ¡Ahí está, güey! ¡Ya eran cuatro, güey! ¡Era cuatro, güey! ¡Sí, amor! ¡Hijo de su puta madre, güey! ¡Casi, casi, güey! ¡Y sí lo vi, güey! ¡Pero no me alcancé a levantar, güey! ¡No, no! ¡No estaba en carro, güey! ¡No estaba muerto, güey! ¡Y el otro estaba seguro, güey! ¡No estaba en casa, güey! ¡No estaba en casa, güey! ¡Ah, pues sí, sí! ¡Fueron dos, no! ¡Es cierto, güey! ¡No! 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 ¡No!